En este momento representando a mi sindicato de los empleados del control, Tribunal de Cuentas específicamente, reclamando que el gobierno nos llame de una vez por todas a paritaria. Esto ya la situación no da para más, es sumamente complicada la situación económica de cada trabajador de su genio. ¿Cómo hace un trabajador para poder llegar a fin de mes con los sueldos que tiene? Directamente no compra nada, paga impuestos y paga comida. Otra cosa no se avizora. ¿Y en el caso de familias que tienen que pagar un alquiler, que son familias numerosas? Sabemos de que hay gente que cobra alquiler que está yendo a vivir a la calle. Y esto, el sueldo no está alcanzando para una provincia periférica como es Jujuy. Los aumentos magros que está dando el gobierno nos están matando de hambre y nos están condenando a la calle a vivir bajo el puente. La depo también presente acá. También está presente. Otra vez peleando el salario de los trabajadores. Otra vez peleando, como siempre, nunca acabar esta situación. Este gobierno que no escucha nada, que impone, tiene como los caballos. Y no mira nada, no mira nada, no le importa nada, ni las escuelas, ni los docentes, ni los niños. ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? Y el maestro se la tiene que rebuscar, ya sea con lo que sea, haciendo pancito, haciendo lo que sea para poder llegar a fin de mes. Y ya pagar un alquiler, ya le dejó para sus hijos. Hay colegas que tienen los hijos estudiando y están llorando porque no los hijos no tienen plata para mandarle. Porque el pueblo no alcanza, el tiempo de una buena vez no alcanza.